¿Qué afirmación hay en estos momentos para los Tauros? Bueno, ya sabéis que también tenéis que sentir que cada día hagáis lo que hagáis y toméis las decisiones que toméis, pues que siempre van a ser para el bien vuestro y para que todo vaya bien también. Vamos a ver qué afirmación tenéis en estos momentos, Tauro. Bueno, esta afirmación sobre todo para afianzarla y para que la digáis cuando la necesitéis. Pues una afirmación hacia los hijos. Mi mayor cariño y amor será para vosotros, hijos míos. Bueno, es una afirmación que posiblemente necesitáis o necesitáis reforzar o hasta incluso necesitáis llevarla a cabo. Bueno, digamos, como bien dice aquí, sobre todo pues para el bien de los hijos y donde vuestro mayor cariño y amor será para ellos y sobre todo para que tengan esa atención que necesitan y sobre todo pues, como bien dice aquí, pues ese cariño también y ese apoyo también cuando lo necesiten. Gracias por esta afirmación.